Vale, sí, lo sé. ¿Qué puñetas hago aquí viendo un vídeo del juego este que no conoce ni su madre? Es que los dólares no me caen del cielo para pillar la novedad rechulona del momento y la verdad es que Mafia Edición Definitiva está bastante bien. Os voy avisando que este Mafia es el remake del juego que salió hace ya la de Dios de años y que ahora lo han puesto más bonito y guapote para la ocasión, y ya en su día, cuando Gatete era un simple embrión de persona, acabó enamorado de Mafia por su buen hacer en la sensación de estar viendo una muy buena película de cine negro. De hecho, en realidad me descubrió todo el género de golpe y borrazo, porque yo hasta entonces de la cosa nostra, los bigotes elegantes y los sombreros con gabardinas no tenía ni idea. Entonces, ¿te pareció como ver una película? ¿Y como juego qué tal? Pues eso es lo que voy a intentar transmitiros en lo que espero que sea algo tirando a breve, que a veces se me va la olla y no paro de darle al pico. No os voy a hacer esperar más, voy a ir cogiendo los espaguetis y vamos al lío ya. El mafioso que llevas dentro Mafia Edición Definitiva, como dije antes, es la puesta al día visual y sonora del clásico de 2002, que como era de esperar, ha acabado siendo olvidado por casi todos. En su día realmente ya era muy bueno técnicamente y contaba con una puesta en escena a la altura, con una ciudad enorme y un enfoque por ser particularmente realista en el tono, al menos para lo que era en la época. Hoy en día, con todo repintadito y oliendo a nuevo, nos encontramos con un juego que al menos en mecánicas y profundidad jugable no aporta nada nuevo que no hayamos jugado antes, pero lo compensa de sobras por una atención a los detalles que sorprende, incluso para los estándares de hoy. Sus puntos fuertes son un ritmo impecable y sin fisuras a la hora de hacer avanzar la historia de un modo que para nada se puede tachar de aburrido. Y todo ello además con un ritmo de juego que no creas que se esfuerza en contenerte como si fuese puesto de coca todo el tiempo. Para eso están los GTA, Dios los bendiga. Aquí, si el juego necesita ponerse costumbrista y enseñarte cómo se sentía a vivir en los años 30 del siglo pasado, se va a tomar su tiempo, y te va a tener unos cuantos minutos haciendo de taxista, sin despeinarse. Puede que mientras conduces te topes con que en las radios saltan las noticias del día y se habla de la situación actual en la ciudad, inmersa en una férrea ley seca y en donde la crisis de la falta de empleo aboca a muchos a intentar ganarse el pan como buenamente pueden. ¿Estás haciendo de taxista conduciendo para NPCs random que te dan igual? Sí. ¿Te están enseñando activamente por dónde van los tiros en la ciudad en ese momento? También. Son en los detalles como ese donde se esconde mucha de la gracia de mafia. Por situaros un poco, antes de que alguien salga nido por accidente, os resumo un poco el tinglado. En el juego tomamos el papel de Thomas Angelo, un humilde taxista que por casualidades de la vida y porque es más pobre que las ratas, acaba metido en los turbios bajos fondos de Lost Heaven, la ciudad donde vamos a darnos de hostias con otros señores repeinados. Nuestro nuevo jefe, Salieri, regenta un restaurante que hace las veces de cuartel general de su propio y feliz grupo de señores repeinados y desde ahí se catapulta a una historia clásica de ajustes de cuentas, de respeto, de lealtad y de traición. Un clásico en realidad, pero todo está contado de una forma que da mucho gustito. Las cinemáticas son largas y muy bien montadas, con una fotografía y cuidado fuera de lo común en los videojuegos de hoy en día. Los personajes tienen la personalidad suficiente para justificar su aparición en escena, y aunque tampoco se profundiza mucho en ellos, sí que aportan al conjunto general de la trama. Tenemos aquí todos los tópicos habidos y por haber, pero joder, si son tópicos que menos que intenten hacerlos bien. El graciosillo tonto. El pobre tonto. El serio tonto. El que no es tonto. El líder de los ton... Bueno, ya me seguís. El plantel de personajes cubre todos los clásicos del cine de mafiosos, y aunque en los videojuegos no es el primer juego que ha tocado el tema, sí que es uno de los pocos que le quita todo el humor innecesario y lo presenta todo de una forma digamos... adulta. Aquí no hay apenas margen para el humor. En la historia vamos a presenciar como cuando se sobrepasan ciertos límites las cosas se ponen serias de verdad. La historia nos pondrá claro desde el principio que la familia lo es todo, y con familia me refiero a este grupo de inadaptados. La lealtad y el respeto serán el motor que mueva todo a partir de nuestro ingreso en la mafia de Lost Heaven, y el juego no se va a cortar en ponernos en situaciones muy jodidas donde nuestros actos van a tener una repercusión mucho más fuerte de lo que podríamos pensar. Y que sí, que vale, que la historia es muy seria y los señores no se ríen, pero estamos en un videojuego, ¿no? ¿Cómo se comporta como tal? Pues hombre, a ver, en algunas cosas está algo anticuado, no nos vamos a engañar. Su desarrollo de misiones es bastante añejo y casi siempre consiste en coger el coche, ir a un sitio y liarnos a tiros con todo Dios. Por suerte, como ya dije, el ritmo está muy conseguido y no se hace para nada repetitivo, porque no es lo mismo ir a pegar tiros en medio de una tormenta mientras buscamos desesperadamente a nuestro amigo, que a perseguir a un traidor a darle recuerdos por dejarnos vendidos. Todo se presenta con la variedad suficiente para que entre muy bien. La ciudad aquí no se usa como excusa para llenarlo todo de actividades a la Ubisoft, sino como un escenario digamos en vivo y menos lineal. Me recuerda mucho a Elie Noir y como la ciudad era un decorado muy lujoso pero poco dado a la interacción con el jugador, ¿alguien de aquí se acuerda de Elie Noir? ¿Nadie? Bueno, da igual. El caso es que aquí la ciudad, muy cuidada en lo estético, tiene más un papel contextual de lo que ocurre en el juego en lugar de ser una parte íntegra de lo que le ocurre a nuestro personaje. El juego como tal es una aventura lineal, que aprovecha el entorno abierto para darle más empaque y verosimilitud al asunto, pero no pasa de ahí. El propio Mafia es consciente de lo que hay, y tampoco va a forzarte a nada más que a las misiones principales y ya está. Eso sí, la propia Lost Heaven tiene una iluminación y un cuidado en los comportamientos de los transeúntes que dan un rollo fotorrealista que flipas. Muchas veces me he quedado loco con las estampas que se dan mientras conduces por sus calles. La conducción también se trata con un tono más serio que en otros juegos. Por ejemplo, aquí, más que coches, conduces ataúdes con ruedas a los que les cuesta mucho acelerar. Sus ruedas finas y poco dadas a la velocidad no nos dejan pasarnos de listos y las cuestas arriba te dejan parado en seco a poco que no vayas bien de velocidad. Conducir por las calles de Lost Heaven es un ejercicio de paciencia e incluso de respetar las normas del tráfico, teniendo incluso un botón para limitar la velocidad de nuestro coche por si nos cruzamos con una policía que no va a dudar en darnos el alto a la mínima. Realmente, entre tanta pandilocura casual de hoy en día en los sandbox, sienta muy bien que te obliguen un poco a integrarte entre el resto del tráfico del juego. No es para todos, pero yo desde luego lo agradezco. Como detalle curioso que enseña la búsqueda de la ambientación por encima de todo lo demás que se da en mafia, el típico GPS para enseñarnos por dónde hay que ir, que en otros juegos son líneas de colores por el suelo marcando el camino, aquí son unas señales de tráfico colocadas de forma que nos indican si tenemos que seguir recto, ir en alguna esquina o similares, teniendo que mirar el entorno para encontrar el camino. Funciona muy bien, la verdad, aunque siempre podemos sin más ir mirando el mapa donde ahí sí que está la clásica línea. Ya a gustos. Con los pies en el suelo el muñeco no se mueve demasiado ágil. No es que sea un tronco manejar al prota, pero sí que se nota cierto peso, a pesar de que podremos escalar salientes con bastante facilidad. Los tiroteos son bastante contundentes, y con poca ayuda al disparar si jugamos con mando, y es el típico juego que si acertamos en la cabeza el enemigo se va al suelo con unas animaciones bastante buaperinas, la verdad. Digamos que se nota que estamos manejando a un señor con traje que dispara armas antiguas y poco dadas a fliparse, pero que son contundentes y transmiten muy bien la fuerza de los disparos. Muy molongo. También, como buen juego añejo de vieja escuela en su corazón, no le va a importar hacernos repetir alguna escena si hemos sido unos paquetes disparando o nos hemos estampado con el coche a toda velocidad. Aquí se juega como se jugaba hace 20 años. Como apunte final, también se ha remasterizado la banda sonora original que es un placer para los oídos. El tema principal y que sale en la introducción es el típico que no he dejado de recordar desde mi más tierna infancia, y decrece aquí con toda su fuerza. Lástima que el copyright me parta en dos y me da por enseñároslo por aquí, pero sabed que el sonido y las músicas no están descuidadas para nada, con unos 35 temas licenciados de los años 30 para ambientarnos como Dios manda. Por todo ello, tenemos en Macia Edición Definitiva un ejemplo perfecto de lo que todo remake debería ser. Realza las virtudes del juego original dándole un aspecto de hoy en día, y conserva toda la esencia que nos pareció sobresaliente en su época. Se queda con lo mejor del original, no inventa nada que no estuviese, y se aprovecha de sus virtudes para dejarnos a todos los seguidores del original muy calentitos y saciados. Hoy en día se nota un juego más exigente de lo normal en cómo desplazarse por sus entornos, sea en coche o a pie. No te perdona si la pifes en los tiroteos y te manda a recargar la partida si vas de flipao, pero lo cierto es que lo recompensa con creces y te van las buenas historias y disfrutas con un rollo más adulto a la hora de presentarte su trama. Con Mafia, descubrirás que quizás antes se hacían juegos con unos valores algo diferentes, pero que en un mercado tan saturado como hoy en día y sus sandbox genéricos lo antiguo parece casi novedoso por pedir al jugador que se integre un poco más. Para mí, Mafia es el mejor exponente de otros tiempos donde al jugador se le trataba de forma más seria, donde no se buscaba la diversión inmediata a base de decir caca culo pedo pis en cada escena y atropellando a quien fuese por los jajas. Si os apetece lanzaros a por algo diferente, más lento, oscuro y templado que lo clásico, aquí lo tenéis de sobras. No me enrollo más, nos vemos en el siguiente vídeo.